Vamos a ver el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi va a ser un defecto, un defecto de la reabsorción que hacemos en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Entonces rápidamente vamos a recordar cómo está la nefrona. Tenemos, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, 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 aquí está la arteriola eferente, aquí está la cópsula de Bauman, aquí está el túbulo contorneado proximal, rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, aquí está el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces vamos a agarrar una célula de aquí, una célula del túbulo contorneado proximal y la vamos a poner aquí, aquí está la célula del túbulo contorneado proximal y digamos, esta cara va a ser esta cara, entonces aquí voy a poner la sangre, aquí está la sangre y esta cara es esta cara, entonces aquí voy a poner la luz, la luz tubular y ahora voy a borrar la nefrona. Entonces esta es la misma célula que teníamos en el video anterior, en donde vimos las funciones de la célula del túbulo contorneado proximal. Ahora aquí vamos a repasar rápidamente cómo se reabsorben algunas sustancias para ver cómo se va a presentar el paciente con síndrome de Fanconi. Entonces en el túbulo contorneado proximal hacemos reabsorción de fósforo, fósforo, cloro, sodio, potasio, ácido láctico, ácido úrico, glucosa y aminoácidos, y bicarbonato. Entonces aquí tenemos la luz tubular, aquí tenemos la sangre, aquí tenemos transportadores que reabsorben un sodio por cada otra sustancia que se va a reabsorber, salvo por el ácido láctico. Entonces vamos por ejemplo con el fósforo, dijimos se reabsorbe un sodio y se reabsorbe un fósforo. Entonces aquí estaba el sodio, se reabsorbe, aquí estaba el fósforo, se reabsorbe, fósforo, se reabsorbe. Por ejemplo el lactato, tenemos el lactato que se está reabsorbiendo por dos sodios que se reabsorben. Y así vamos reabsorbiendo las sustancias que están aquí. Ahora vamos a repasar nada más el del bicarbonato, el del... el del bicarbonato, para ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces dijimos aquí en la célula tenemos agua más bióxido de carbono y esto por la anidraza carbónica se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en una hidrogenión que es secretada a la luz tubular, una hidrogenión que es secretada a la luz tubular, aquí, y el bicarbonato que hay, el bicarbonato que es secretado a la luz de la sangre. Entonces tenemos el ácido carbónico que se disoció en hidrogeniones que van a ser secretadas a la luz tubular y el bicarbonato que fue secretado aquí a la luz del vaso, del vaso sanguíneo. Entonces dijimos los bicarbonatos que están siendo filtrados, o sea que están pasando a lo largo del túbulo del túbulo contornado proximal, o sea que tenemos un bicarbonato que fue filtrado porque pues originalmente estaba en la sangre, este bicarbonato se cancela con este hidrógeno, o sea, el bicarbonato y este hidrógeno dijimos por medio de una enzima que estaba aquí en la membrana de la célula del lado de la luz tubular, la enzima que está aquí que es igual la anidraza carbónica, anidraza carbónica, dijimos, esta agarra este hidrógeno con el bicarbonato y los une formando ácido carbónico y el ácido carbónico aquí en la luz tubular se disocia otra vez en agua, se disocia en agua que es la absorbida aquí en la célula, en agua y bicarbonato, y bióxido de carbono que pues se excreta finalmente, sigue aquí en la luz tubular, pero dijimos, si este bicarbonato se está cancelando con este hidrógeno como ácido carbónico y finalmente se disocia en agua y bióxido de carbono y tal, en lo tiempo estamos secretando un bicarbonato hacia el lado de la sangre, pues es como si se reabsorbe este bicarbonato, es como si dijimos, este bicarbonato finalmente va a terminar aquí, pues no es así, pero es así se dice, entonces es lo que llamamos que este bicarbonato era un bicarbonato viejo, pero bueno, entonces por eso decimos que en el tubulo contornado proximal se reabsorbe el bicarbonato, pero no es como tal que se reabsorba, sino que este genera un bicarbonato y este bicarbonato lo estamos cancelando, entonces es como si se reabsorbe un bicarbonato, pues aquí, tubulo contornado proximal, estas son las cosas que se reabsorben, entonces vamos con el síndrome de Fanconi, ¿qué pasa si tenemos defecto de estos transportadores? Entonces no vamos a reabsorber estas sustancias, entonces vamos a tener defecto o disminución de todas estas sustancias, entonces, síndrome de Fanconi, aquí, síndrome, síndrome de Fanconi, tenemos disminución de la reabsorción de sodio, entonces tenemos hiponatremia, hiponatremia, tenemos disminución de la reabsorción de bicarbonato, esto es, aquí el bicarbonato se cancelaba con esta hidrogenión, pero si tenemos un defecto para sacar la hidrogenión, si no podemos sacar la hidrogenión, pues el ácido carbónico no se disocia, entonces, si el ácido carbónico no se disocia, la hidrogenión no se secreta a la luz tubular y por tanto no se cancela con este bicarbonato, entonces, en la orina vamos a terminar con bicarbonato y no con dióxido de carbono y del otro lado, si el ácido carbónico no se pudo disociar en una hidrogenión que fuera secretada a la luz tubular ni en bicarbonato que fuera secretado a la sangre, pues entonces vamos a tener disminución de bicarbonato aquí en la sangre, entonces el paciente tiene disminución de la concentración de bicarbonato, ahora recordemos que aquí en la sangre también hacemos la reacción de la hidrasa carbónica, entonces, voy a ponerlo aquí, pero se está pasando aquí en la sangre, tenemos, aquí está la hidrasa carbónica, la hidrasa carbónica, entonces vamos a unir igual, agarramos una hidrogenión más bióxido de carbono más bicarbonato, más bicarbonato y lo juntamos produciendo ácido carbónico, ácido carbónico y esto se disocia en agua y en bióxido de carbono, eso está pasando aquí en la sangre, o sea, lo puse aquí abajo, pero esto pasa aquí en la sangre y puse adentro de la célula también, entonces esto pasa aquí en la sangre y como ya vimos que tenemos disminución de bicarbonato en la sangre, no tenemos no tenemos bicarbonato con el cual vamos a unir las hidrogeniones, entonces si tenemos menos bicarbonato, ya no hay bicarbonato que lo vamos a unir con las hidrogeniones, entonces vamos a tener más hidrogeniones sueltas y al tener más hidrogeniones sueltas, esto hace ay, ya voy a borrar, entonces al tener más hidrogeniones sueltas en la sangre, esto se llama una disminución del pH y una disminución del pH se llama una acidosis y como fue por una causa metabólica, acidosis metabólica, paciente con seno B de Fanconi viene con acidosis metabólica y pues con disminución de la reabsorción de los otros solutos como es hiponatremia, obviamente va a tener hipoglucemia porque no estará absorbiendo la glucosa y pues disminución también del fósforo, o sea, hipofosfatemia, hipofosfatemia, porque no estará absorbiendo el fósforo, ahora recordemos que para la mineralización del hueso, para la mineralización del hueso, mineralización del hueso, necesitamos unir calcio, calcio con fósforo y esto forma la hidroxiapatita, hidroxidroxiapatita, ahora sí tenemos que tenemos disminución de reabsorción de fósforo, o sea, si no estamos reabsorbiendo el fósforo, el fósforo pues es excretado, disminución de fósforo y hipofosfatemia, entonces el paciente no puede agarrar el fósforo con el calcio porque no tiene fósforo y no lo convierte en hidroxiapatita, entonces hay disminución de la hidroxiapatita, hidroxiapatita, y como está disminuida la hidroxiapatita pues el paciente no puede mineralizar el hueso, entonces el paciente va a tener va a tener osteopenia, osteopenia, y ahora vamos con las asociaciones o las cosas que pueden hacer que el paciente tenga síndrome de Fanconi, entonces las causas, las causas o la etiología del síndrome de Fanconi las dividimos en las que son congénitas y en las que son adquiridas congénitas va a ser por ejemplo el síndrome de Wilson o la enfermedad de Wilson que es un defecto del transportador del cobre que eso ya está pues en otro video como se presenta síndrome de Wilson o enfermedad de Wilson otras son las enfermedades de atesoramiento del glucógeno como es por ejemplo la enfermedad de Von Gierke o la enfermedad de Pomp que también está en otros videos y las adquiridas eso puede ser por ejemplo por isquemia isquemia o sea insuficiencia renal porque no le está llegando sangre a los riñones o puede ser por una proliferación de las células plasmáticas que es mieloma múltiple mieloma múltiple o puede ser por toxinas bueno por nefrotóxicos medicamentos que sean nefrotóxicos como son por ejemplo las las tetraciclinas tetraciclinas caducadas caducadas o aminoglucosidos que es un antibiótico estos también son antibióticos o medicamentos para cáncer como es ciclofosfamida ciclofosfamida entonces estas son las principales causas de síndrome de Fanconi y como se presenta síndrome de Fanconi síndrome de Fanconi se presenta con hiponatremia y pues con disminución pues básicamente de todos estos solutos con hipoglucemia hipofosfatemia y como tiene hipofosfatemia va a tener osteopenia como tiene disminución de la reabsorción del bicarbonato va a tener acidez metabólica acidez metabólica y el paciente con síndrome de Fanconi tiene síndrome de Fanconi porque es un defecto de la reabsorción de todos los solutos que están pasando en el tubulo contornado proximal nos vemos en el siguiente video